Esta rola viene la presencia de sonido Siboney allá en el audio de... Sí, aquí, sale, bueno. Damas y caballeros, no quiero Pepsi ni mucho menos coca, saludos a toda la raza loca, pacorros de escuadrón, papas, la niños, crugas, Santa Clara, su trece y los chicos de San Martín, la mapa, vámonos a bailar y este tema cerramos para mis berracos de Buena Vista. ¡Viene Siboney! Cumbia. ¡Vamos a bailar, mi nexte! ¡Vamos a bailar, como dices! ¡Escúchala, mi chino! ¡Carpinteria del sabor! Vamos a contracer con este tema, mis padrinos de padrinazos, los berracos de Buena Vista y el famoso, toda la banda acariciera de Santa Cruz, Buena Vista. ¡El tema se llama, nada más y nada menos, la cumbia de los violines! ¡Rebeldes del metal! ¡Allá nos vemos el quince! ¡Escúchala! ¿Cómo le hacen las cámaras a las mujeres? ¡Vamos a bailar, chévere, 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 chévere. Es a madre, es a madre, es a madre Vamos a cerrar de esta manera Inge Calavera y Inge Mil Amores Viene sonido, sí, vale Vamos a bailar Mi compadre, papá, soy Chucky Fest Es a noche toda la gente de sonido Para bailar, mi compadre, canto los malditos más Mi hermosa Ya nos acompaña mi canal, el famosísimo Chiquilín Judas de la maldita, libertad, mi hermosa, rachito Mimi, Lulu, mi hermosa, Delia Ese Calimán, el Solín, Mario, Hielo, Mar Judas de la maldita, libertad El famoso Caer Judas de Bobosta Échale sabor Mi chinita Junior, qué sabor De sabor De sabor De sabor De sabor Mi compadre, el famoso Pollo El Cholito Los famosos malditos más Que es tanta fantasmera Vamos a bailar como dicen ¡Qué barbaridad! Sátiros de colonnago, chamacos, fantasmas Yoko y Gabi Yoko y Gabi, arboledos de los más bellos, zona azul Siempre caricia de corazón Caricia ¡Vengan César! ¡Eh! ¡Hucho, su gran amor, Cheli, sus dos princesas, mi hermosa, Nani Su pequeña nariz Y gracias a Montalor Toda la banda de Cuauhtacinco ¡Ellos son como Don Piter! ¡Otra pinche cosa! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! La gente cariciera de la Cumbia Y señores Cumbia Para mis carnes, la banda del Barrio Negro Toda la banda desde Cuauhtacinco ¡Qué sabor! Valdani Y su pequeño Matías Caricieros de corazón ¡Qué bonita playera cariciera! ¡Ladies solideras, Nani! ¡Conciertos solideros! El compadre Bosco Pallines de la veinticinco Para la canta de la Romero Y así es parcha El Nani y su pequeño Matías Toda la vida contigo Caricieros ¡Chévere, qué chévere! Llegó mi gente de la Romero Vargas, Alejandro Su gran amor, Marlene La banda desde Chabaleta ¡Sabrazo, sabrazo! En esta noche, mi compadre locuacito Sus pequeñas hijas Para los famosos babies, vinibay Es el ping-pong Siempre contigo El fantástico sonido Caricier Es otra cosa Para el famoso Chico Tecna Y su gran amor Siempre acariciándose Corazón, hermosa Jack Amor, 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 amor Y así es amor Ya nos acompañan Ya nos acompañan mi compadre Pachín Sonido Síbale Y así es amor Y así es amor Toda la banda de la veinte de noviembre La de siete Y así es amor Y así es amor Y así es amor Un poco de buena vista Otra cosa Échale mi chilo El famoso rubio Y así es amor 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 Monse Miquis de la Romero Siempre caricieros de corazón El pollo Los malditos Vázquez Para Rafael Y su maravilla De esposa Abigail Parra Only San Andrés Y mi compadre El famoso Santana Amigos nuestros Gracias Producciones Chiquillo Cazuelas La banda de la Zapata Mi hermosa China Y el Quique